El alcalde de Chiclayo, Marco Gasco Arrobas, dijo textualmente que el congresista Héctor Becerril fue parte de la destrucción de Chiclayo y que el Parlamento debería investigarlo a fondo por los actos ilícitos en los que participó. Deberían los congresistas, y lo que quería decirles es que investiguen o sancionen dentro de sus congresistas mismos a alguien que ha destruido Chiclayo. Y con el problema que tenemos de la basura, de la planta de transferencia, que es un total ato de corrupción, lamentablemente, pues hay un congresista que es Héctor Becerril, que está dentro de las... investigado. Y los congresistas que han hecho, teniendo a un congresista ahí, por Lambayeque, en sus filas. Eso es parte de la seguridad ciudadana que deben ellos manifestar también. El Burgomaestre se refirió a la planta de transferencia donde el congresista Becerril y sus hermanos han sido implicados por dejar abandonada esta obra. Mira la planta de transferencia que debió haber sido culminada. Aún no pasa nada con esa planta de transferencia. Y se han visto cómo están las instalaciones y lo abandonado que está. Y eso es parte importante, muy importante para la limpieza ciudadana en Chiclayo. Sin embargo, no existe. Casco Arrobas reiteró entonces su pedido para que desde el Congreso se actúe con firmeza contra Héctor Becerril. Por supuesto, con respecto a la corrupción. No solamente estas formas que están bien de capacitar, de dialogar con las autoridades locales, regionales. Que me parece saludable y por eso he venido a saludarlos. Pero ya me tengo que ir a atender los problemas de la ciudad. Ya no puedo estar más tiempo. Pero sí, ellos tienen que accionar desde su propio fuero, que es el Congreso de la República. Y no protegiendo a los que están protegiendo. Gracias.